1, 2, 3 Es que ahora que me lo planteas así Y lo vi, eh Yo estuve ahí Fue salvaje Qué cosa, no? Como cuando uno no se imagina La vida te encuentra De repente estás de novia Acá estamos ¿Eh? No puedo creer Vos y yo y dos cuartos de lado Boludo, qué flash Vos y yo y... 920 pesos Somos re novios Ok A la cuenta de 3 Dale 1, 2, 3 Clave Conectados o que... No, pero posta, pasame la clave ¿Cuál es? 482071 Tu fecha de cumpleaños pero al revés Son muy buenas ¿Cuál es la tuya? 1, 2, 3, 4, 5, 7 Ah, sos un genio del mal Arrancamos con Instagram Vení ¿Quién es arroba Sofie Piaggio? Es una novia del secundario Que no me hace como 15 años Bloqueada Sos dura pero justa ¿Quién es arroba Ramatrip? Es un DJ que conocí en una playa en Ibiza Ah, bueno, felicitaciones Se ganó un viaje a bloqueo eslovaquia El drogadicto ese de recontram*** Bronceado Atención con esta ¿Quién es Mariposa Pontiac-793? Es una mina que vende productos de aromaterapia ¿Sabés aquello olor? Ok A **** bloqueada Wow, bueno, ya que estamos Hablemos de Guido Foucault O sea, de verdad, en serio ¡Ulala! Señor francés, lo estoy pronunciando bien No, es un compañero que militaba en la facultad de la UBA Nada, súper compañero, solidario Presidía el centro de estudiantes Tiene un programa de radio en FM La Patriada Eh, eh, ¿qué? Eh, 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 ah, bueno, perdón Me saltó un aliade alert Eh, nada, bloqueo legal, seguro y gratuito para él ¿Quién es Karla Peté? Es, eh, Karla Pettersson Sí Es como una actriz famosa Bueno, con ese apellido que se llama Karla Peté a otro lado ¿Eh? ¿Nos eliminamos fotos del muro ahora? Canto Pri Eh, yo te bajo esta foto que subiste en bikini en pleno Julio Con una frase inspiracional abajo Sí, cuantas cosas perdemos por miedo a perder Llamada para el culado Yo te bajo esta foto de blanco y negro en la que está fumando porro, tomando mate, tocando la guitarra Con un póster de espineta de fondo y leyendo Rayola de Cortaza ¿En serio ese elige tu propia aventura de la gente inteligente? O sea, ¿de verdad esta foto? ¿En serio? Ok Hashtag, si no cojo con esto me muero Bien jugado Bueno, me voy que me espera las chicas ¿Vos vas a salir sola? Eh, no ¿A la noche? No, sola no Voy a ir con mis amigas a una cervecería artesanal Ay, como me duele ¿Qué te duele? Los cuernos que me estás poniendo, bebetá Listo Para, boluda No, todo el tiempo Ah, mi novia me deja ¿Escuchás lo que decís? Y se va al happy hour ¿Qué pasa? Se sale así Pero con jota de happy No, no va por acá, no, es como... No divertita Estás como en un mundo... Ahhhh Un mundo imbécil Dos por uno en pinta de leche Me casé con un bol*** Mmmmm Bueno, vos te quedás acá, ¿no? No, 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 yo me voy a comer un asomgo a los pibes Ah, ok Necesitas un poco de mentira en tu salir de p*** En serio ¿De verdad? ¿Qué van? ¿Tus amiguitas? Nooo ¿Carla Peté? ¿Seré este sí? ¿Valentina Fácil? ¿Valeria Bertulec? Te voy a fregar ahí porque... Florencia Bertoli ¿Tienes, ehm... ¿Soledad Villasífilis? ¿Alguien más? ¿Te gustan Grandesitas? ¿Soledad Silberga? Luis Analo Pigato Marcela Closter Cajeta Esa última ni te forzaste, ¿no? Ah... ¿Querés llevar? ¿Te parece? ¿Preservativo? Como para... Tampoco quiero que te agarres nada ahí en el pájaro canigio, ¿entendés? Bajale un poco Ok, vos salí con tus amigas, pero yo quiero un mensaje cada 45 minutos y por lo menos una videollamada Dale, y vos me mandás tu localización por Whatsapp y a mitad de la noche te voy a pedir una foto ¿Qué? Rara, como específica, con el diario del día Si no la subís en 10 minutos te juro que te voy a poner un c***o en las redes sociales, pero te lo juro Ok, si esto va a ser así, la verdad, directamente te bloqueo Tarde, ya te bloqueé yo a vos Guay, me voy a la m***a, ¿sabes? Dale, te pido un Toxy Taxi Me c***aste la vida, Guillermo Y yo te odio Y yo te extraño Y yo te amo Y yo sin vos no soy nada Y vos me completás Ah, ok, y si me dejás me mato Bueno, qué lindo lo que me decís Sí, nos damos un beso Sí, pero que sea de amor romántico Obvio